¡Hey! ¡Vamos! Música ¡ HAREDY! ¡Y todo el mundo bailando esta noche! ¡Mírenos! ¡Hasta la parejita! ¡Aquita noche se encuentra bailando! ¡Bienvenidos! ¡W 꽃! Ahí estamos, ahí estamos, amigos Con sabor, estilo ¿Es ok? ¡VKM! Estudio de grabación ¡VKM! 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 ¡Salud! ¡Ritmo de lesión! ¡Ya dijo, ya dijo! ¡Delicio! ¡Cómo dijo, cómo dijo! ¡Ritmo de lesión! ¡No te sì! Amable, público, adiós, bienvenidos Así suenan las candelas en la miente contigo, con esta tí Y con saborcito Esa noche, señora Y a todas las parejitas que se encuentran a la gana la pista Bienvenidos Damas y caballeros, cierro de mujeres La música la condena, el estilo y el sabor A la gente que se ha apoyado, saludos Vesco M Estudios, saludos Amigos de esta etapa y Aguale Gairago, bienvenidos Amigos de esta etapa y Aguale Gairago, bienvenidos Y ahí está, en los éxitos de tradición Que se baila allá en nuestro estado de Veracruz Y por supuesto, aquí en el estado de Puebla Amigos de Venociano Carranza Aquí está nuevamente para ti Vamos a bailar todos a la pista, señores y señores Con esto que dice Oiga, oiga Y este es el tema del canario El estilo y el sabor A través de BKM Estudios Para ti Claro, claro, claro Nos saludamos A través de la noche Y hasta parece que andamos en un evento de boda A través de la radio Este es el agrupero con Peter Mayerga Ahí hasta venimos Y también con diseño Vamos con Antonio Hasta Monterrey, no leo VKM Estudio de Grabación Ánimo muchachos, vamos a bailar, vamos a bailar Porque esto ya comenzó Con permiso, con permiso Y como dice Peter Mayerga Y si te gusta ¡Sácale copia! ¡Abró el abrazo! ¡Alegres del Golfo! ¡Sí señor, sí señor! ¡Buenos amigos! ¡Somos de Reino, Leo! ¡Guanda la cara! ¡Hagan las ruas de Pico! ¡Les saludamos! ¡Y adoran los gritos de Facebook! ¡Ale, bueno, no creo que nos sigue por las redes sociales! ¡Saludos! ¡Famila Santa Rosa! ¡Famila Mallorca! ¡Famila Noxoma Segundo Huesuta Hidalgo! ¡Famila Santander! Y para producciones A-G-M Y producciones Deja mi estudio Desde el curso a Mediagruz Los imanes, las cabanas, los amores Contigo para ti ¡Hey! Hoy no más, hoy no más ¡Qué sabroso! Que nos déjenos de tradición Para ti Y con esto saludamos A nuestra gente Allá del estado de Hidalgo Veracruz Y San Luis Potosí Para los amigos De Nuevo Cabellano Y Luciano Carranza ¡Saludos! Promociones Charly Charly Alfa Saludos a la leyenda De C.P. Muchita Chicos de P.P. para ti Y los días de la luz Reyes ¡Saludos a Peter! Y como siempre Y en los teclados Así llega Así se presenta Este bellísimo lugar Este bellísimo lugar De Venusiano Carranza Puebla, Puebla Hoy no más ¡Ea! ¡Ea! ¡Oh! 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 ¡A ó los muchachos! ¡Vamos a bailar! ¡Báile los sabrosos! ¡Epa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rico y sabroso, manisero! ¡Eh! 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 ¡Bien más dos! ¡Bien más dos! ¡Eh! 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 ¡Rico y sabroso, manisero! ¡Bumba! ¡Eh! 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 Con Peter Mallorca, Sofé FM 90.5 Y promociones Antonio Mallorca Vaniendo a sus musicales de Monterrey de Belón Chale Juan Peciales, allá fea ¡Hey! 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 Hacenme el trabajo de Peter Fáil y Peter Llaman a Sebio Hernández, José Luis Cruz Verano, Daniel Emanuel y Playa Ánimo Zocayo, Peter de la Cruz Ya llaman a la familia Hernández Para la familia Sánchez ¡Hey! 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 ¡ ¡Hey! ¡Vaya para allá los amigos! ¡Se llaman la mía de la Cuella Cucotna! ¡Familia Pérez Martínez! ¡A la José Menecilino! ¡Desde Cantepec Salud! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oye! ¡Víctor Mayerda! ¡Yo te saludo! ¡A la José Menecilino! ¡A la José Menecilino! ¡Hey! 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 ¡Todos los dos! ¡Todos venenos! ¡Todos venenos! ¡Gracias! ¡Esto es mi Sierra Dorte Puebla! ¡Va! ¡Hey! ¡Ja! ¡Chaor! ¡Hey! ¡Y eso se va! ¡Y eso se va! ¡Se va bailando! ¡Se va bailando! ¡Va! ¡Va! ¡Uy! ¡Sí! ¡Ya! ¡Oye, primo! ¡Y cómo eres, chiquillón! ¡Cabrón! ¡Va! ¡Va! ¡Eso! ¡Hey! ¡Ale, caballero! ¡Va! ¡Va, caballero! ¡Ale, para de nuevo! ¡Va, caballero! ¡Va, ve, ve, web! ¡Cum! 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 Bueno, y esto es, el sabor, el turpo, alerte rombo, y esa noche, pa' todos los jóvenes boxistas, y baila que baila, sabroso, 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 y mi gente, de la Verdad Laca, y el barrio de Molinos, buenas tardes. Bueno, y esto es, el sabor, la diferencia, de las 1 noche, de Sábado Veracruz, debo bailando, sabroso, bailando. ¡Ey! 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 ¡Esta es de los tonos mágicas! ¡Otra rebeles! ¡Ey! 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 ¡Sabor! ¡Qué calor, qué calor! Hoy nomás, miren a la raza ¡Y eso se va! ¡Vaya! ¡Oye, oye! ¡Y eso se va! ¡Se va! ¡Se va gainando! ¡Gracias a los organizadores de Smart Revento por habernos invitado! ¡No les decimos adiós y hasta pronto! ¡Y que Dios los bendiga y feliz retorno a casa! ¡Gracias! ¡Y hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Adiós, caballeros! ¡Adiós, caballeros! ¡Hey! Con permiso, con permiso Damas y caballeros, bienvenidos A dama en los que te grabó Grupo Eléctricos de Rolfo Víctor Eliseo José Álvaro Jesús Serrán Luis David Amigas Omelecio Amigas Omitter Mallorca ¡Les vamos! Hace un año que me casé Ya nuestro amor va a florecer Hace un año que me casé Ya nuestro amor va a florecer ¡Hey! ¡Hey! A través de Producciones J.D. Producciones Gena Producciones Ali Producciones Ali Sonza Luz Allá por Paguatango Junta Hidalgo Producidad de CTC Y a los amigos Y a los amigos Allá por Pirador Y su plan de madero Veracruz Amigas Ombustín A su monterrey Los incendios D.K.M. Estudios De la Proyecta ¡Hey! Desde Peabuchita Chicos de Peabuchera Cruz Grupo Alegres Del Golfo Alebarro ¡Upa! 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 A través de producciones ALPHA SHAREMICCHERRI ¡Upa! 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Filmaciones Remix Oh, 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 oh Báilalo, báilalo Como dice, como dice Bueno, gracias, abrazo Báilalo, 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 báilalo Hora de estar todo loco, 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 loco Vamos a bailar Eh, adiós, muchachos, vamos a bailar Vamos, vamos, amigos Báilalo, bonita, sincero Con el espectáculo número uno Eh, lo proyecta Esta es la venta Miope, 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 miope Novia de estar pudo, loco, 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 loco Es porque de tu cielo, baila VKM VKM Estudio de grabación Báilales, abrazo Damas y caballero Y oigan la cintura, oigan la cadera Y las manos arriba diciendo Novia de estar pudo, loco, 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 loco Esta es la venta Miope, 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 miope Novia de estar pudo, loco, 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 loco Y las manos arriba diciendo Novia de estar pudo, loco, 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 loco Y si te gusta Y si te gusta ¡Saca la escopia! Y así suena En los 10 estelares brujeros Con Peter Mallorca Y a través de cañonazos musicales Con Juan Antonio Hasta Montaño En Chavetez Con los amigos que radica allá por el Estado de México Les saludamos en esta noche Y por el 105.5 Radio Guaya Y por el 105.5 Radio Guaya El escenario Peter Mallorca Así salió Y por el 105.5 Radio Guaya ¿Cómo se menea? ¿Cómo se menea? ¿Cómo se menea? ¡Ya dijo! Ya dijo Ya dijo ¡Venco a mi estudio! Ya dijo ¡Venco a mi estudio! ¡Venco a mi estudio! Vaya para Checo Pacheco De los equitos grandes ¡Eres Coloche! ¡Soladito, soladito! ¡Oí, no va! ¡Listo es! ¡Listo es sabor! ¡Listo es sabor! En el carnaval De Angelito se disfraza De Angelito se viene y se va A bailar cumbia en la plaza Mono canela bailando Si, mono te gusta bailar Si, si te vas a emborracho Si, anda a llegar el carnaval ¡Listo es! ¡Listo es cumbia! ¡Y el ritmo! ¡Y el sabor! ¡Listo es! ¡Listo es! ¡Listo es! Que me prenda pena Porque la letra no ve El mono mono candela Mono candela es bailando Si no te gusta bailar rock Llego tambor a chancón Si no llega el carnaval Y recuerden Estamos grabando la roca final No decimos adiós Y no que Hasta pronto Por todo mi gente Allá de Venezuela Puebla Ángel Giovanni Ruzarón Se conoce como siempre El estilo único y auténtico De la música Hoy no más Que sabor Y que suene el bajo electrónico Que suene la guitarrita sabrosa Y la pura que tiene el joven ¡Eh! 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 Báilale sabroso Báilale sabroso ¡Báilale sabroso! ¡Claro! ¡Eh! 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 VKL Estudio de grabación Y sabor, el limón, el dipán, el dipán, el dipán, el batrán, el limón, los matrimonazos, pizaflores, y para los remolando. Y que tú eres sabroso, el teclado, CR. Ay, 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 ay. Sí, ay, sí, ay. Y es lo que te gusta. ¿A qué le cambia? Por un sabor, por un sabor. El sabor. Tres, 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 tres. Hoy no más, hoy no más. De los éxitos viejitas, pero bonitas. Yo lo sentemos. Claro que sí, para toda la gente incansable se me dio caballal. Y yo me pregunto